Hoy te traigo una herramienta de productividad que me ayuda todos los días a generar y escribir contenido y hacer contenido de cualquier cosa que puedes escribir. Así que bueno, vamos acá en Drive y automáticamente abrimos un documento de Google. Sí, está por acá. Y bueno, la que te permite escribir texto de manera rápida, pues nos vamos a las opciones de herramientas y dictado por voz, ¿sí? O puede ser Command Shift S al mismo tiempo y ahí te da la posibilidad, se te habilita este micrófono. Una vez habilitado este micrófono, pues comienzas a hablar y dictar por voz. En esta ocasión vamos a hablar sobre las estrategias de marketing digital y estas cómo te ayudan a implementar tu posicionamiento en las redes sociales o en cualquier dispositivo móvil. Bueno, como ven, cada vez sigue escribiendo.